¡Hey! ¡Hey! Muy bien otros, continuamos con más de esta interesante historia. Se ha declarado finalmente lo que es la guerra, no solamente a una parte del mundo, sino a todo el continente. Esto se coloca, en verdad, bastante intenso e interesante. ¿Qué será lo que sucederá? Lo veremos a medida que avancemos. Para ello les recuerdo que con la playlist pueden seguir la secuencia, así que no dejen de utilizarla. Dicho esto, comencemos. B4 C4, Declaración de Guerra, Parte 2 Ayer, Deramis, Gaun y Toraj anunciaron la declaración de guerra de Tricen. Con ello, la paz obtenida al final de la Gran Guerra se hizo añicos y el continente oriental volvió a sumirse en un torbellino de conflictos. Part no fue una excepción, la misma misiva había llegado a la ciudad de La Paz. Pronto se desató un importante caos entre los residentes de la ciudad, pero se calmó en poco tiempo gracias a las explicaciones claras y fáciles de entender de cada país sobre las contramedidas que se planeaban. Aún así, varios residentes y aventureros hicieron las maletas para trasladarse a Deramis, el lugar más alejado de su nuevo enemigo. Hoy, los aventureros de mayor rango que residían en Part habían sido convocados al gremio de aventureros para elaborar los detalles de nuestra respuesta colectiva a la inminente amenaza. Naturalmente, yo, que había sido ascendido al rango S, estaba presente, al igual que el resto de mi grupo. También asistieron Pretia, que se había quedado en la ciudad tras las recientes festividades, Ulxan y su grupo de veteranos, que había alcanzado el rango B poco antes, y Sábato, un aventurero de rango a que encabezaba su propio grupo de seis miembros. Todos ellos eran Best King, y su especialidad era el combate cuerpo a cuerpo utilizando su impresionante agilidad y velocidad. Fiel a su rango, Sábato era tan fuerte como lo había sido Touya en Toraj, por lo que pude comprobar. Oh, hombre, tú eres realmente Kelvin. He visto tu combate. Si estás aquí, significa que la seguridad de parte está garantizada. Que me digan eso directamente en la cara es un poco embarazoso. U, no nos hemos conocido, ¿verdad? Ac, mírame, olvidando presentarme. Soy Sábato. Puede que no lo parezca, pero soy un aventurero de rango A. Mi grupo y yo estábamos recorriendo la nueva mazmorra descubierta por esa bonita compañera tuya de allí, ahora se llama Santuario de las Marionetas, por si no lo sabías, cuando nos vimos envueltos en todo este lío. Qué día tan terrible, ¿verdad? Ja, ja, ja. Ah, el nuevo lugar que se ramifica desde los pasajes Clashworm. He estado pensando en visitarlo yo mismo, pero parece que se me han adelantado. Y espera, ¿será se considera la persona que lo descubrió? Mi compañera demoníaca levantó la vista. ¿Qué? Yo. Yo. Incluso ella parece sorprendida por eso. Hombre, realmente estás rodeado de bellezas por todos lados. Pensé que solo eran escoltas que habías contratado cuando las vi contigo en la ceremonia de promoción. Soy consciente de que soy bastante privilegiado en ese sentido. No sabes lo celoso que estoy, hombre. Mi grupo solo tiene a esta mujer gorila. Ana. Sábato salió volando de un puñetazo de la mujer Bestkin a la que señalaba. Sin embargo, parece muy linda, con orejas de animales y todo. Aunque está claro que tiene la fuerza de un gorila. Jaf. 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 Ah. ¿Ves lo que quiero decir? Maldita sea, goma. Sigues pareciendo bastante enérgico para alguien que acaba de estrellarse de cabeza contra una pared. Supongo que eso es lo que se espera de un aventurero de rango A. Incluso yo puedo decir que eso fue tu culpa, dije. Entonces, ¿no son aventureros de gaun? ¿Seguro que no necesitan volver a casa? ¿También están bajo ataque, no? ¿Van a seguir adelante así como así? Uh, gaun tiene al rey bestia, así que estará bien. Él es tan monstruo como tú, después de todo. Parte ese lugar con menos fuerza de combate, así que por eso nos quedamos a ayudar aquí. Hablando de una personalidad más grande que la vida. ¿Son todos los Bestkin así? Por otro lado, aparte de nuestro grupo, todo el mundo aquí son casi puros hombres, no importa. Tacha eso. Al ver que todos los convocados estaban presentes, Ryo comenzó su discurso. Todos, gracias por reunirse con tan poca antelación. Siento lo improvisto de la convocatoria, pero estoy seguro de que entienden la urgencia de la situación. Oh, Push, a ninguno de nosotros nos importa, Ryo-chan, respondió Pretia de forma tranquilizadora. Trisen se está peleando con todos nosotros, ¿verdad? Imagino que los demás países se están revolviendo de la misma manera. Entonces, ¿qué es lo que quiere que hagamos los aventureros? ¿Y cuál es la situación exacta? Pregunté. Como estoy seguro de que ya has oído, incluso Part ha recibido una declaración de guerra, a pesar de que el tratado lo prohíbe expresamente. Sin embargo, lo que creo que no sabes es que Trisen ha enviado sus fuerzas militares al mismo tiempo que las cartas. Desde luego, no se andan con pequeñeces. Ya. Al hablar del ejército de Trisen, me viene a la mente la orden de los monstruos mistos que encontramos en la aldea de los elfos. Ah, sí, y luego está Clive, el general de la orden de los caballeros mágicos al que dejé escapar. Creo que ya hemos hecho un gran trabajo con esas dos órdenes, ¿no? El ataque de Trisen tiene tres vertientes. Primero, tienen su orden de caballeros de acero dirigiéndose hacia Gaon. Luego está su orden de caballeros mágicos, que está marchando hacia Toraj. La que están enviando aparte su orden de caballeros del dragón. Entonces, ¿la orden de caballeros mágicos ya está de vuelta y funcionando? Clive sí que es un cliente difícil. Ult se acarició la barbilla. La orden de los caballeros dragón es la que dirige el príncipe heredero de Trisen, Asgrad, según recuerdo. Es la más rápida entre las tres órdenes que están enviando. También he oído que el propio Asgrad es todo un belicista. ¿Piensan acabar con nosotros lo antes posible para levantar la moral de sus tropas en los otros dos frentes? Sábato se cruzó de brazos. Entonces, lucharemos en las afueras de la ciudad. Según los informes, nos alcanzarán en una semana. ¿Caballeros dragón? Trisen sí que tiene tropas que suenan interesantes. La única experiencia que tengo en la lucha contra dragones sería la del malvado entoraj y la del cachorro, Moon Chan, del grupo de Touya. Aunque se dice que forman parte del trío de razas más poderosas de este mundo, junto con los ángeles y los demonios, hasta ahora no he tenido muchos problemas para enfrentarme a ellos. El que matamos era técnicamente de rango S, pero supongo que no era un dragón propiamente dicho en el pleno sentido de la palabra. Cariño, ¿quieres que te explique los diferentes tipos de dragones? Sí, por favor, Melfina Sensei. Ejem. Los dragones se clasifican en función de su nivel de madurez y de los elementos que mejor dominan. También hay subdragones, razas que tienen un parecido pero son mucho más débiles que los verdaderos dragones. Aquí, los enumeraré según su fuerza. Una nota apareció en la red, subdragones, rango C e inferior, dragones jóvenes, también llamados cachorros, rango C, rango B, dragones, rango A, dragones antiguos, rango S, reyes dragón, rango S. A partir de ahí, las razas se desglosan aún más según sus afinidades elementales. La bestia que derrotaste en Toraj era un subdragón. Aunque sus estadísticas eran más altas de lo normal, su inteligencia estaba severamente dañada. Cierto, fue una batalla bastante fácil porque básicamente se basaba en la fuerza bruta. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dragones antiguos y los reyes dragón? Los has catalogado a ambos como de rango S. Los reyes dragón son los dragones antiguos más poderosos, los que están en la cima de sus razas. Hay un rey dragón por cada elemento, lo que significa que hay ocho de ellos en este mundo. ¿Hay ocho dragones superiores? Parece que van a ser un dolor de cabeza. En caso de que haya alguna confusión, permíteme reformularlo, hay un rey por cada raza elemental. Además, mientras que hay algunos como el rey dragón de las llamas, que infligen terror y devastación, también los hay como el rey dragón del agua, que es adorado como guardián por Toraj. No todos ellos son necesariamente hostiles hacia los humanos. Bien, ya veo. Tenemos una cuenta personal que saldar con el rey dragón de las llamas, así que definitivamente le daremos una paliza en cuanto lo veamos, pero supongo que eso significa que no tendríamos que luchar contra los dragones que son amistosos con nosotros. Nosotros no tendríamos que luchar contra ellos. Cierto. Suenas decepcionado. Un poco, tal vez. Pero de todos modos, volvamos a la reunión. Esta cosa de la comunicación instantánea de alta velocidad es genial y todo, pero probablemente debería concentrarme. Ryo seguía hablando. Desafortunadamente, casi no tenemos ejército permanente aquí en Parth. Lo único que tenemos son los que vigilan las murallas y patrullan las calles. Por lo tanto, los aventureros tendrán que formar la columna vertebral de nuestras fuerzas. Daun y Toraj apuntalarán sus propias defensas con sus respectivos ejércitos, pero Deramis nos enviará tropas para reforzar nuestro frente. Eso sí, las posibilidades de que lleguen antes que la orden de los caballeros dragón son casi nulas. Nuestra misión, por lo tanto, es ganar tiempo utilizando las fuerzas que actualmente tenemos disponibles. Así que, básicamente, ser pacíficos ha venido a mordernos el trasero, murmuré. Me vino a la mente la puerta de teletransportación, pero enseguida descarté la idea, recordando su ridículo coste en MP. Era muy poco adecuado para mover ejércitos enteros. Si Deramis va a utilizar la puerta, solo podrá enviarnos un pequeño grupo de sus mejores hombres. Pero enviar demasiadas fuerzas a otro país no es algo inteligente en este momento. Aunque los dos están técnicamente en un alto el fuego, Deramis también tiene a Rizea acechando constantemente a su espalda. ¿Ganar tiempo? No puedo decir que me guste la idea. Tenemos dos aventureros de rango S de nuestro lado. ¿Por qué no llevamos la lucha a ellos en su lugar? Oh, hey, parece que Sábato y yo podríamos llevarnos bien. Oh, sí que sabes qué decir para hacerme feliz. Pero puede que no sea tan fuerte como te imaginas, querido. Tienes razón, Sábato Kun, respondió Ryo. También creo que tenemos suficiente fuerza de combate para enfrentarnos al asunto. Sin embargo, lo que no tenemos son los números, y esta es una batalla defensiva. El mejor compromiso sería que un pequeño grupo de élite se lanzara a combatir a la orden de los Caballeros Dragón a cierta distancia de la ciudad. ¿Viste el combate de exhibición de Kelvin Kun en persona, verdad? ¿Te imaginas lo que pasaría si se desataran ataques de ese nivel cerca de Park? ¿Sin la protección de la barrera del oráculo? Ah, vale, eso sería una mierda. ¿Por qué nos miras así a Pretia y a mí, Sábato? Si quieres alcanzar el rango ese tú mismo, tienes que dejar de admirarnos y tratar de ser más como nosotros, ¿sabes? Entonces, estoy pensando en separaros a todos en un grupo de defensa y otro de interceptación. El grupo de defensa sería, como su nombre indica, el que permanezca en Park para servir de última línea de defensa. Los aventureros de rango C e inferior se ubicarán aquí. El trabajo del grupo de interceptación es golpear a los trisenianos con ataques de guerrilla y retrasarlos tanto como sea posible. No hace falta decir que es el papel más peligroso con diferencia. Ryo, ¿puedes no mirarme fijamente mientras explicas el papel del grupo de interceptación? ¿Puedo apostar a que ya has tomado una decisión sobre a quién quieres asignar dónde? Pretia habló primero. Me encantaría quedarme con Gerard Sama, pero por desgracia mis habilidades son mucho más adecuadas para defender que para atacar. Parece que me ofreceré para la defensa. Habiendo sido promovidos al rango B recientemente, lidiar con los subdragones es lo máximo que podemos hacer, dijo Hunt. Si nos uniéramos al equipo de interceptación, solo estorbaríamos. Por lo tanto, nuestro lugar está también en el grupo de defensa. Si se da el caso, podemos ayudar a guiar a los residentes en caso de evacuación y vigilarlos por el camino. Supongo que no tendremos que preocuparnos por la ciudad si se quedan atrás. Hemos superado nuestra buena cuota de batallas, pero hay que reconocer que no podemos estar a la altura de lo que vimos durante el combate del otro día, confesó Sábato antes de girar hacia mí. Pero aún así, esta es una oportunidad impagable e insustituible de ver a un aventurero de rango S luchando de cerca. Kelvin, siéntete libre de utilizarnos para trabajos esporádicos o lo que necesites. Por favor, permítenos ir contigo. Espera, entonces es un hecho que estaremos en el grupo de intercepción. Quiero decir, pensaba ofrecerme como voluntario para ello de todas formas, así que supongo que no hay problema. Si te apetece, incluso puedes llevarte a goma a la cam o, espera, no la necesitarías. Maldita sea, justo por la ventana. Una buena demostración del efecto Doppler, sin embargo. Ok, mis amigos, hasta aquí llegó esta pequeña parte de la historia. Vemos entonces que efectivamente todo el continente se va a ver sumado a esta guerra. ¿Qué será lo que sucederá? Lo iremos viendo a lo largo de la historia. Así que no dejen de estar al pendiente de la playlist ya que embregamos con mucho más.